El pasado 24 y 25 de enero de este año en la ciudad de Cuenca se realizó un concurso nacional de caballo peruano de paso con la participación de 200 ejemplares, entre ellos representando a Catamayo el señor Julio Tenorio Paolo Valareso y James Valareso con sus respectivos ejemplares. Detalles de este concurso nos cuenta el ingeniero Paolo Valareso. El día 24 y 25 se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca el último concurso regional del caballo peruano de paso en el que concursaron alrededor de 200 representantes de todo el país de las ciudades de Guayaquil, de Quito, Cuenca, El Oro y por supuesto Loja representando nosotros a la ciudad de Loja con algunos amigos más de aquí de Catamayo como es el señor Julio Tenorio y como es el doctor René Palacios de la ciudad de Malacatos. Nos fue excelentemente bien pues de los cinco animales que se llevó representando a la provincia todos los cinco quedaron en cancha o sea estuvieron dentro de los seis primeros en cada una de sus categorías. Al finalizar el concurso los resultados fueron muy favorables para Catamayo obteniendo la distinción de campeón de campeones en la categoría machos y campeón en la categoría de tiro. Que significa lo mismo que la categoría nuestra este es en machos al cabestro ganamos nosotros y en la categoría de potros de freno y espuelas de seis a ocho años ganó nuestro ejemplar en la siguiente categoría campeón de pisos que es el fondo de la raza en definitiva nuevamente volvimos a campeonar con el mismo caballo y quedó campeón del año y para completar la faena como se diría quedamos campeón de campeones del concurso Ciudad de Cuenca. Asimismo Paolo Valareso felicitó a las autoridades del cantón por las iniciativas de apoyar e incentivar a la práctica de diferentes disciplinas deportivas. Bueno en realidad primeramente una felicitación muy especial a la señora alcaldesa al señor vicealcalde que tienen en mente el ir incentivando a las personas que de cualquier deporte que sea lo vayan cultivando poco a poco y con el tiempo. El GAT municipal de Catamayo viene planificando para las fiestas de cantonización de Catamayo un concurso semioficial a nivel regional de caballo peruano de paso. La propuesta que nos ha hecho el señor vicealcalde es de tratar de organizar para las fiestas de cantonización de Catamayo que se celebran en el mes de mayo un concurso que sea semioficial porque los concursos oficiales ya están determinados y eso solamente son cuatro. Son el concurso regional de Guayaquil, de Quito, de Cuenca y de Loja pero tenemos otros concursos a nivel regional. Teníamos uno en Vilcabamba, otro en Malacatos y otro en Quinara. Sería pues muy interesante que Catamayo tenga ya una fecha casi segura de que sean todos los años, se institucionalice para que todos los años en mayo pues existe el concurso ya provincial de caballos de paso peruano. James Valareso a su corta edad también ha conseguido algunos logros en la práctica de este deporte. Consiste en llevar bien el caballo, demostrar que lo sé conducir y presentarlo a mi manera. Siempre con el apoyo de sus padres. Sí, el apoyo de mis padres ha sido incondicional, siempre me han apoyado. Por su parte Osvaldo Sely, vicealcalde, en representación del GAT municipal de Catamayo expresó las debidas felicitaciones por los logros alcanzados en este deporte. Para Catamayo es un sano orgullo y queremos presentarle en realidad nuestras más sinceras felicitaciones y el reconocimiento de parte del municipio y de antemano también agradecerle por ese apoyo que usted da a la juventud aquí en Catamayo. Sabemos que usted no solamente participa en competencias sino también a Catamayo nos ayuda. Los equinos nos han contribuido para realizar las hipoterapias y sé que usted muy bien lo ha hecho. Yo aprovecho la oportunidad para hacerle llegar esa gratitud al nombre del municipio de Catamayo. Además hizo una invitación para que participen del desfile de carros alegóricos y comparsas en el inicio de estos carnavales 2015. Y desde ya también hacerle la cordial invitación a usted y a todos los amigos que tienen los ejemplares equinos en Catamayo para que nos ayuden en estos carnavales 2015. Específicamente el día 14 de febrero vamos a tener el desfile de carros alegóricos de comparsas y queremos hacer una barrida con la colaboración de ustedes que este espectáculo lo viva Catamayo. ¡Gracias!